Sí, mire, vamos a otra información, le platico que la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, resaltó la importancia del programa Sembrando Vida, que es dedicado a la reforestación del país. El objetivo es sembrar al menos 1.100 millones de árboles maderables, frutales y agroindustriales. Sembrando Vida y 500 pesos retenidos para ahorro, pero también prepara a las y los beneficiarios para seguir produciendo más allá del sexenio. Nos da mucho gusto que el programa es muy solicitado, tenemos la definición ya de estos territorios, ya no vamos a incrementar otros, pero es muy importante explicar que es con motivo de que ellos tienen que armar todo su proceso para cuando nosotros no estemos en el gobierno, ellos ya puedan caminar solos con o sin el jornal, o sea, que sean productivos. El gran objetivo del programa es la reforestación de 1.139.372 hectáreas con 1.100 millones de árboles, los cuales se llevan ya 998.934.912, árboles maderables, frutales y agroindustriales. Pero mientras crecen, otros productos son sembrados para ayudar desde ya la economía de las familias. Mientras tanto los sembradores y sembradoras produzcan primero lo que ellos mismos de lo que se van a alimentar y segundo tener producción para vender y distribuir y estamos en ello, creo que Sembrando Vida es el programa que cumple con todos los objetivos de una política de bienestar de carácter integral. Incluso ayudar a las medidas antiinflacionarias propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a incrementar la producción de maíz y frijol dentro de las propias parcelas para tener una producción mayor y coayuvar con lo que estamos trabajando para que los precios de los productos básicos se contengan. Y Sembrando Vida va a aportar desde la siembra del maíz y del frijol. En este sentido, la secretaria aseguró que Sembrando Vida no deforesta ni deastime el ambiente de las zonas donde se ubica. Hay un cuidado del patrimonio ambiental que tenemos en todos sentidos. Primero, que sean semillas de la región, que sean productos que se adaptan o son de, eso por un lado. Por otro lado, no usamos agroquímicos. En el periodo de referencia fueron destinados 22.207 millones de pesos al programa. De ellos, 19.986 millones de pesos fueron para los pagos mensuales y 2.221 millones de pesos para el componente del ahorro. Sembrando Vida tiene muchas virtudes, pero la más es que vamos a tener sembradores y sembradoras con un patrimonio y que van a saber trabajar con y sin el subsidio. Para Imagen Abraham Now